¡Hey, chicos! ¡Echemos un vistazo a estas bandejas de dulces! ¡Oh, pobre Rina! ¡Suerte, Hailey! ¡Sí! ¡Parece que Rina tiene un plan de juego! ¡Veámoslo, señorita! ¡Ah! ¡Así es! Tengo que agregar un poco de chocolate colorido. ¡Salsa de caramelo! ¡Listo! ¡El regalo más delicioso de todos! ¡Mmm! ¡Ryan! ¡De vuelta a ti! ¡Ábrete, sésamo! ¡Mira todos esos colores! ¡Arriba! ¡Ahora intenta atrapar tantos como puedas! ¡Ok, Hales! ¡Anda tú! ¿Tu vieja bolsa de compras? ¿A dónde podría estar yendo esto? ¡Supongo que pronto lo averiguaremos! ¿Y ahora qué, amiga? ¡Muévelo! ¡No! ¡Miren esto, chicos! ¡Bam! ¡Wow! ¡Santos cielos! ¡Lo siento todos! Pero, hey, parece que al final todo valió la pena. ¡Aquí va el Mega Skittle! ¡Nunca había visto algo así antes! ¡Lo siento ustedes dos! ¡Woo! ¡Empecemos nuestro juego! ¡Hora de cupcakes! ¡Woo! ¡Wow! ¡De quién es ese Mega Pastel! ¡Oh, Hayley! ¡Eres una dama afortunada! ¡Tan delicioso! ¡De ensueño! ¡Ajá! ¡El mundo de los sueños de Hailey! ¡Igual a dulces ilimitados! ¡Lo siento, señorita Nana! ¡El tuyo puede no ser tan emocionante! ¡Oh! ¡Idea! ¡Ella le da un mordisco al de Hailey! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Sal de aquí! ¡Este es mi sueño de cupcakes! ¡Oh, no! ¡La tierra de los dulces de Hailey se acaba de convertir en una pesadilla! ¡Oh, no te preocupes! ¡Lana ha vuelto por más! ¡Un pescado crudo! ¡Hailey no se da cuenta! ¡Oh, no! ¡Esta pobre alma! ¡Ah! ¡Lo siento, Hales! ¡Se tenía que hacer! ¿Listas? ¡Festejemos! ¡O bebamos mejor! ¡Dos colas! ¡Una es enorme! ¡Y la otra es diminuta! ¡Lo siento, Nana! ¡Pero Hailey tuvo mucha suerte! ¡Aún así, los refrescos son refrescos! Hailey, ¿Nana puede tener un poco? ¡No! ¡Pero tienes tanto! ¡Wow! ¿Se terminará esa cosa? ¡Apenas puedo creer esto! ¡Chicacola! ¡Hailey! ¡Dios mío! ¡La transformación más genial de la historia! ¡Esta chica tiene refrescos saliendo por todos los poros! ¡No aprietes demasiado! ¡O esta casa se inundará! ¡Increíble! ¿Entonces pensaste que Nana estaba celosa? ¿Te imaginas lo que siente ahora? ¡No tengas miedo! ¡Los cielitos están aquí para salvar el día! ¡Sube a esos bebés! ¡No le atinaste! ¡En caso de que te preguntaras a dónde se fue esa cosa! ¡Está en todas partes! ¿Ah? ¡Por algún milagro! ¡Termina de nuevo en la boca de Hailey! ¡Oh, Dios mío! ¡Aganquense y cúbrese! ¡Pobre alma! ¿Eh, chicos? ¡Comamos un poco de pastel! ¡Krina tiene el regalo más grande de todos nuestros amigos aquí! ¡Y especialmente más grande que Hailey! ¡Oh, maldición! ¿Qué hacemos con...? ¡Oh! Creo que Hailey lo tiene. ¡Hagámoslo! ¡Todos los sabores diferentes! ¡Todo en uno! ¡Y ahora... ¡Bien hecho! ¡Vualá! ¡Mini pastel! ¡Fantástico! ¡Vamos a comer, niña! ¡Luce magnífico! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Sí! ¡Es tan asombroso como parece! ¡Ah! ¡Wow! ¡De todos modos, vamos a estas gomitas! ¡Oh, esto es genial! ¡Encajan perfectamente en tu pastel! ¡Es una obra maestra de primavera! ¡Delicioso! ¡Eres el nuevo jefe de pasteles en mis ojos! ¡Disfruta tus golosinas! ¡Rina! ¡Espera un momento! ¡Ok! ¿Un cartón del pastel de Rina? ¿Qué está pasando aquí? ¡Es el viejo intercambio! ¡Rina nunca lo sabrá! ¡Especialmente con estas gafas 3D puestas! ¡Buen plan, Rai! ¡Es hora de comer este pastel! ¡Guiño, guiño! ¡Se parece al de Rina! ¡Oh, por Dios! ¡Esos lentes 3D realmente están funcionando! ¡Hasta que el sabor la golpee! ¡Oh, Rian! ¡Estás arruinado! ¡Hey, ustedes dos! ¡Prepárense para comer unos deliciosos chocolates! ¡Y... ¡Pero la señora Nana no tuvo tanta suerte como Hailey! ¡Sólo tiene un paquete de chocolates! ¡Oh! ¡Es que no es justo! ¡De todas formas, veamos cómo maneja Hailey estas delicias! ¡Estas delicias gigantes! ¡Uy! ¿Es eso una antorcha? ¡Hailey, ¿por qué? ¡Ella va a hacer el desafío del cuchillo caliente! ¡Corta cualquier cosa en un instante! ¡Tan satisfactorio! ¡Por cierto, niños! ¡No intenten esto en casa! ¡Bien hecho, Hailey! ¡Dos mitades forman un todo! ¡Hailey, esos se ven deliciosos! ¡Increíble! ¡Fuego en el hoyo! ¡Eso es correcto! ¡Hailey tiene un cañón de verdad! ¡Y Dios sabe que no quisiera ser el receptor! ¡Chocolate! ¡Dentro! ¡Aleluya! ¡Iluminemos a este bebé! ¡Aquí vamos! ¡Pum! ¿Podrías mirar eso? ¡Chobia de cabellos! ¿Nana? ¿Qué demonios? ¿Vas a intentar usar tus chocolates? ¡Y! ¡Pum! ¡Pum! ¡Algo es! ¡Tan mal! ¡Esta chica no está teniendo el mejor de los días, eh! ¡Señoritas! ¡Prepárense! ¡Oh, diablo sí! ¡Crema de chocolate! ¡Desde la pequeña lata de Elsa! ¡Hasta la cubeta más grande que la vida pudo darle a Rina! ¡Oh, Elsa! ¡No estés triste! En medio no es un mal lugar para estar, pero al ser más grande, es un poco mejor. ¡Delicioso! Las niñas recibieron cucharas, pero no coinciden con el tamaño de sus golosinas. La cuchara de tamaño normal de Val hace juego con su bote. Pero la cuchara de Rina tardará horas en hacer una marca en su crema. Todas las chicas se están comiendo. ¡Mmm! ¡Es tan delicioso! ¡Veamos cómo es! ¡Conquista su bocadillo! ¡Esto va a ser un largo día! ¡Mmm! ¡Come, Rina! Elsa dice que lo olvides. ¿Quién necesita cubiertos? Mientras tanto, Rina hace un lío total. ¡Consíganos unas servilletas! ¡Mmm! ¡Esto seguro que está muy bueno! Rina se deshace de su cuchara y bucea. ¡Rina! ¡Dios mío, chica! Creo que es hora de reconsiderar una cuchara. Las chicas miran en estado de shock antes de que Elsa ofrezca su cuchara gigante. Pero me temo que el daño ya está hecho. ¡Ay, hombre! Lo grande no siempre es mejor. ¡Hey, chicas! ¿Listas? ¡Oh, Dios mío! ¡Mira esos cupcakes tan coloridos! ¡Qué lujo! ¡No tan rápido, señoritas! ¡Hay un bocadillo no tan sabroso entre ustedes y esos mini pasteles! ¡Así es! ¡Es la hora de las verduras! Val tiene suerte. ¡Ella tiene el mini brócoli! ¡Un bocado y listo! ¡Acceso! ¡Permitido! ¡Oh, disfruta, señorita Val! ¡Mmm! ¡Glaseado de mora azul! ¡Qué especial! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Sí! Elsa está inspirada para ir a trabajar. ¡Comamos ese brócoli! ¡Ok! ¡Termina con eso! ¡Y lo hace de un bocado! ¡Increíble, Elsa! ¡Lo tienes! ¡Mmm! ¡Yay! ¡Es hora del cupcake! ¡Te lo mereces! ¡Cómetelo todo! ¡Ese glaseado de lima es una delicia inigualable! ¡Lina tiene la verdura más grande! No será fácil para ella llegar a su comida. Rina pone su brócoli en un cono de helado. Y para engañar a su cerebro, ¡crema batida! ¡Algo de chispas! Y si te dices a ti mismo que es helado, tal vez empieces a quererlo. ¿Quieren una mordida? Elsa y Val miran por encima. ¡Están vendidas! ¡Creen que es un helado de verdad! Rina acepta generosamente dejarles comer un bocado o dos. ¡Disfruten! ¡Muajajaja! ¡Oh! ¡Hemos llegado al momento de darnos cuenta! ¿En qué mundo esto es un helado? Las chicas le preguntan a Rina. ¡Nunca les dije que lo fuera! ¡Oh, chica astuta! ¡Bien jugado, señorita! ¡Diversión de choco-choco! ¡Oh, mira esa gran fuente loca! ¡Y la diminuta creación de Loli! ¡Pobre chica! ¡Ay, hombre! ¡Hey! ¡Esas golosinas son tan locamente geniales! ¡Lo siento, Loli! ¡Pero todavía hay diversión para ti! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Sumérgelo! ¡Oh, mira! ¡Todas sus amigas están riendo de ella! ¡Oh, qué poco genial! ¡Remoja! ¡Mmm! ¡Merienda probada por Mina! ¡Oh, sí! ¡Así es como sabes que está delicioso! ¡Julie, chica! ¡Nadie se compara con tu imponente fuente de dulces! ¡Vamos a sumergirlas! ¡Genial y bueno! ¡Anotación! ¡Omi nom nom! ¡Ah! ¡Locura de chocolate! ¡Mua! ¡Oh, Loli! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Todo se fue? ¡No es justo! ¿Creen que puedan compartir? Las chicas dicen... ¡De ninguna maldita manera! ¡Ni en tus sueños! ¡Lo siento, Loli! ¡No hay problema! ¿Katsupi? ¿Un dedo falso? ¡Sí! ¡Hagamos una broma! ¿Loli mete el dedo y... ¿agrega salsa de tomate? ¡Oh, cielo! ¡Amina! ¡Mira lo que me hizo tu fuente! ¡Ah! ¡Está pegada! ¡Ah! Voy a estar enferma. ¡Oh, por Dios! Buenas noches, Mina. ¡Aquí, Jules! ¡Un pequeño regalo! ¡Hey! ¡Mira eso! ¡Jules se ha ido a tiempo! ¡Tienes una oferta de dos por uno! ¡Dos cuentas para un dedo! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Hey! ¡Papitas gigantes! ¡Papitas gigantes! ¡Y pequeñas! ¡Keri no tuvo mucha suerte aquí! ¡Esas son realmente minúsculas! ¡Oh, bien! Elsa tiene un tamaño mediano y ella está feliz siempre y cuando ella no se ponga triste después. ¡Mmm! ¡Tan sabroso! ¡Picante! Tracy tiene la bolsa más grande y nuestra amiga tiene un gusto único. A ella le gustan los alimentos tan picantes que después de comerlos, sus papilas gustativas estarán pidiendo entre dos a tres días laborales libres. ¡Ay, hombre! ¡Esto será algo completamente diferente! ¿Toda la botella? ¡Agítala! ¡Vamos, niña! ¡Y hecho! ¡Abre! ¡Esta que arde! ¡Estamos jugando con fuego aquí! ¡Literalmente! ¿Realmente se las va a comer? ¡De ninguna forma! Tracy toma una papita y... ¡La come! ¡Aquí viene! ¡Cúbranse! ¡Tenemos un dragón que escupe fuego en este lugar! ¡Esto es una locura! ¡Oh! ¡Que relasa sus papitas! ¡Espera un minuto! ¡Entrando! ¡No es un mal intercambio, amiga! ¡Mira esas cosas gigantes! ¡Pone en vergüenza las otras dos! ¡Tiempo de papitas! ¡Sí, señora! ¡Son gigantes! ¡En serio! ¡Más grandes que la cara de Carrie! ¡Disfruta, amiga! ¡Tienes mucho por recorrer! ¡Súper duper delicioso! ¡Ay, hermano! ¿Qué es esto? ¿Una sola papa? ¡Ay, hombre! ¡Oh, bien! ¡Todavía delicioso! ¡Siguiente! ¡El tamaño mediano! ¡No está nada mal! ¡Ella tomará esa catsup! ¡Disfruta de tu comida mediana! ¡Es tan bueno! ¡Pero se va tan rápido! ¡Más despacio, Gels! ¡Dios mío! ¡Todo se fue! ¡Amina! ¿Esto es raro? ¡Nada en lo absoluto! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Ven, bebé! ¡Eso es otra cosa! ¡Ni siquiera puedes ver a la señorita Ami! Me pregunto, ¿cuántas papas se necesitaron para hacer esta sola papa frita? ¡No hay forma de que quepa en esa salsa! ¡Un molinillo! ¡Sí! ¡Metamos esos chicos malos ahí! ¿Qué sucederá? ¡Gira, gira, gira! ¡Casi listo! Todo lo que queda por hacer es recortar. ¡Hecho a la perfección! ¡Estos dos están asombrados! A partir de una sola fritura, Amina ha creado una comida completa. ¡Ahora es momento de sumergirse y comer, por supuesto! ¡Yum, yum, yum! ¡Tan delicioso! ¡Tengo que complementar esa idea! ¡Muy bien hecho, niña! ¡Tan emocionante! ¡Santos cielos! ¡Mira el gigante sándwich de Elsa! ¡La hamburguesa regular normal de Val! ¡Y Rina! ¿Puedo siquiera llamar a eso una hamburguesa? ¡Es pequeñísima! ¡Val está lista para comer! ¡Veo que Val notó el sándwich de Elsa! ¡Es más grande que su cabeza! ¡Tardará días en comerse esa cosa! De repente, aparece una señal. Las chicas deben comer sus alimentos en un bocado. ¡Pan comido! ¡Esto va a ser duro, Val! ¡Lo tienes! ¡Wow! ¿Tienes habilidad, niña? Elsa, yo renunciaría mientras tengas la delantera. ¡Idea! Elsa deja la hamburguesa y la empuja hacia el lado mediano de Val. ¡Inteligente! Ahora, una sección más terminada. ¡Tamaño diminuto! ¡Ahora esto debería de ser pan comido! Elsa superó a la competencia. ¡Y se la come! Pero mientras camina de regreso al lado grande... ¡Su hamburguesa sigue las secciones! ¡Diablos! ¡Va a ser un gran dolor de barriga! ¡Esto es muy gracioso! ¡Tres bandejas! ¡Hailey! ¡Vas tú! ¡Ahora esa es la paleta más diminuta que he visto en mi vida! ¡Oh, por Dios! ¡Un montón de paletas! ¡Increíble! ¡Olvídalo! ¡Mira! ¡Esa cosa es masiva! ¡Como gigante enorme! ¡Increíble! ¡Amina, tienes que probar a este chico malo! ¡Deliciosas capas de fresa! ¡Adelante, señorita Ami! ¡Oh, sí! ¡Ese es un regalo de cinco estrellas! ¡Denny tiene una idea! ¡Crema de avellanas! ¡Y chispa! ¡Sumerge esas lolis! ¡Yum! ¡Denny está feliz como una lombriz! ¡Feliz! ¡Es hora! ¡Ahora por las chispas! ¡Todo tipo de colores geniales! ¡Yum, yum, yum! ¡Esta fue una gran idea! ¡Manera de condimentar estos pequeños bocadillos! ¡Amina, mira esto! ¡No hay forma de que tu monstruo quepa ahí! ¡Pero puedes intentarlo! ¡Sin suerte! ¡Ugh! ¡Piensa! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¡Amina crea un montón de pequeñas paletas a partir de la grande! ¡La compensación perfecta! ¡Ahora puede sumergirse en el contenido de su corazón! ¡Disfruta! ¡Espolvorea tela combo! ¡Ustedes deberían haber pensado en eso! ¡Va a acabarse la tela! ¡Esto se ve increíble! ¡Espera! ¡Wow! ¡Las paletas de Amina están atascadas! ¡Jala! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hora del dentista! ¡Ah! ¡Sí! ¡Absolutamente! ¡Solo bromeo! ¡Deberían de haber visto la expresión de sus caras! ¡Buena! ¡Oh, tramposa! ¿Almuerzo de pasta a alguien? ¡Diablo sí! ¡Ay, pobre Hailey! ¡Eso es literalmente una tira de fideo! ¡Sí! ¡Planea disfrutar cada segundo con su deliciosa comida! ¡Esos palillos pequeños! ¡Cualquier cosa podría ser una gran comida! ¡Si tan solo pudiera durar! ¡Ya saben! ¡Más de un fideo! ¡El turno de Denny! ¡Adelante, amigo! ¡Se ve increíble! ¡Disfruta de tu almuerzo, Den! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Denny está comiendo su último fideo! ¡Y está planeando algo! ¡Con cuidadosa precisión! ¡El hace lo extraordinario! ¡Y aquí! ¡El nudo de fideo! ¡Increíble, Denny! ¡Eso es tan genial! ¡Ahora, Amina! ¡Palillos gigantes, cariño! ¡Comamos! ¡Mmm, diversión sin fin para nuestra chica! ¡Esas son algunas porciones enormes! ¡Amina, ¿estás bien? ¡Bingo! Con sus pequeños palillos, Hales recoge los fideos. El intento número dos ahora no podría ir nada mejor para Ami. ¡Su pasta está siendo devorada mientras hablamos! ¡Esto es una locura! Y así, damas y caballeros, se lleva a cabo una operación de robo de pasta. ¡Ahora vas! ¡Tira y afloja! ¡Estás mareando a Denny! ¡Esto es intenso! ¡Denny! ¡Espera! Sí, tenía miedo de que esto pudiera pasar. Buena esa, Denny. ¡Tres chocolates, tres tamaños! Ok, no hay que perder el tiempo aquí. ¡Entremos a este delicioso manjar! ¡Mira eso! ¡Es perfecto! ¡Mina sueña con creaciones de chocolate! ¡Y Julie tiene un plan! ¡Uy! ¡Me gusta cómo se ve esto ya! ¡Agrega crema batida! ¡Sí! ¡Así! ¡Ahora estoy pensando en malvaviscos! ¡Me alegra que estemos en la misma página aquí! ¡Mmm! ¡Hora de tela! ¡Sí! ¡Parece a doble patada de chocolate! ¡Bravísimo, Julie! ¡Creo que tienes la atención de todos aquí! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¿Sí? ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Lo siento, Loli! ¡Tu regalo es tan pequeño! ¡Mmm! ¡Lo tengo! ¡Chef Loli es de la casa! ¡Wup, wup! ¡Ajá! ¡Bam! ¡Un hermoso pastel! ¡Eres un verdadero talento! ¡Nuestra amiga no solo es chef! ¡Ella también es escultora! ¡Miren! ¡Gatito! ¿Hay algo que esta chica no pueda hacer? ¡Disfruta! ¡Mmm! ¡Lindo y delicioso! ¡Wow! ¿Y ahora? ¡La artista! ¡Ajá! ¡Deleita tus ojos con esta fabulosa obra de arte comestible! ¡Increíble! ¡Yo sé, ¿verdad? ¿Trabajarías tu magia en los dulces de Amina? ¡Loli dice que sí! ¡Me pregunto qué creará! ¡Ehh! ¡Mmm! ¡Ok, ok! ¡Hagámoslo! ¡Toque mágico activar! ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Yo diría! ¡Ok, Amina está lista para ello! ¡Eres increíble, Loss! ¡Gracias! ¿Ah? ¿Amina se está burlando de la pequeña torre de Loli? ¡No bajo su mira! ¡Bah! ¡Oh, no! ¡Amina! ¡Cuidado! ¡Aplasta! ¡Adiós, pastelito! ¡Hola, cara llena de chocolate! ¡Loli, yo te apoyo! ¡Locura! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tenemos algunos dulces deliciosos! ¡Rachel y Mark tienen mucha suerte! ¡Kate! ¡Bueno, al menos es algo! ¡El tiempo se nos va! ¡Comamos! ¡Ok, Rachel! ¡Corta ese pastel! ¡Oh, Dios! ¡Eso se ve increíble! ¡Diversión achocolatada para todos! ¡Gracias! ¡Kate! ¿Qué estás pensando? ¡Sí! ¡Saca el tubo pop, bebé! ¡Cambio y fuera! ¡Glug, glug, glug! ¡Tu chocolate se ha infiltrado! ¡No! ¡No! ¡Alguien! ¡Alguien, algo! ¿Mark? ¡Es hora de casquillas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muchas gracias, Mark! ¡Sí! ¡Fuiste una gran ayuda! ¡Listos! ¡Tres frutas! ¡Mega tamaño para la señorita Mel! ¡Suertuda! ¡Denny está feliz con su manzana! ¿Y la señorita Betty? Bueno, supongo que este pequeñito servirá. ¿Comemos? ¡Totalmente! ¡Esto es tan delicioso! ¿Qué está pensando Denny? ¿Y de dónde sacaste ese rebanador super duper? ¡Dulces en abundancia! ¿Qué clase de magia es esta? ¡Mira todas esas gelatinas! ¡Oh! Mel, ¿estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Modo ninja activado! ¡Ay! ¡Tanta precisión! ¡Me hace llorar! ¡Y mira lo que hizo nuestra chica! ¡Un montón, montón, montón de dulces deliciosos! ¿Ahora qué pasa con Betty? ¿Una bomba? ¡Siente la brisa, señor Tina! ¡Wow! ¡Eso no estuvo tan bien! ¡Montones de pizzas para la señorita Tracy! ¡Así es como nos gusta, por supuesto! ¡Muy genial! ¡Una miserable rebanada para Carrie! ¡Maldita sea! ¡Esto no es nada para nuestra niña hambrienta! ¡Ugh! ¡Esto apesta! ¡Oh! ¡Bingo! Mientras Carrie trabaja en su plan maestro, él se disfruta de una deliciosa rebanada de pepperoni. ¡Sí, sí! Carrie planea cortar en todos los sentidos. ¿Esa pequeña cosa? ¿De qué servirán una tonelada de pequeñas rebanadas? ¡Ya veremos! ¡Está organizada en círculo! ¡Y ahora que comience la magia! ¡Bata puesta! ¿Está bien, doctora Carrie? ¡Vamos a rocanrolear! ¡Ah, sí! ¡Súper suero XYZ! ¡Infusión con los minerales más raros! ¡Es prácticamente inaudito! ¡Guau! ¡Y aparentemente tiene habilidades de tamaño súper duper! ¡Esa cosa se multiplicó por 10! ¡Disfruta, Carrie! ¿El suero también le da un toque de sabor especial? Viendo que Carrie está de regreso por los tercios, supongo que sí. ¡Esta chica es una química del más alto grado! ¡Déjenles una porción a estas dos perdedoras, ¿quieres? ¿Y quizá un tono sumitante para tu narradora favorita? ¡Bienvenido, escuadrón hambriento, al desafío gastronómico pequeño, mediano y grande! ¡Ahora, nuestras delicias! ¡Pequeña Oreo rosa! ¡Maldita sea! ¡Stacey desearía haber sido mediana, por lo menos! ¡Aún así, es súper sabroso! ¡Oh, sí! ¡Ahora, quién es el siguiente! ¡Señorita Els, vas! ¡Oye! ¡Dijo mediana, no nada! ¡Está bien! ¡Ajita, ajita, ajita! ¿Y ahora? ¡Sí! ¡Si eso es mediano, no puedo esperar a verlo grande! ¡Disfruta, señorita Elsa! ¡Esto se ve increíble! ¡Ay, hermano! ¡Esta cosa es increíble! ¡Obviamente! ¡Mark, vas! ¡Muy bien, señor grande! ¡Muchos pequeños Oreos! ¡Mark esperaba algo más grande! ¡Ajita, ajita, sí! ¡Mark, calma! ¡Y terminado! ¡Vola! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Chicos, miren! ¡Aaah! ¡Aquí, amigo! ¡Pide y recibirás! ¡Oreo gigante! ¡Oh, sí! ¿Planeas compartir, verdad? Aparentemente no. ¡Está bien! ¡Disfrute, señor Mark! ¿Ahora qué tenemos aquí? ¡Chéquenlo! ¡Pilas y pilas de caramelos! ¡Estoy totalmente de acuerdo con ello! ¡Toma uno! ¡Tenemos mucho para comer! ¡Yum! Bueno, algunos de nosotros lo hacemos. ¿Qué pasa, Els? ¡Ella comienza a reorganizar sus delicias! ¡Muy bien! ¡Se ve muy bien! ¡Tracy solo tiene una pieza! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Comamos! ¡Pobre Tracy! ¡Las otras dos tienen tanto para comer! ¡Es interminable! ¿Elsa? ¿Y qué está Elsa? ¡Ok! No tengo ni idea de cómo lo hiciste, pero estoy totalmente de acuerdo. ¡Tan genial! ¡Y pesado! ¡Abran! ¡Sí! ¡Tres cuerdas de arcoiris de gelatina! ¡Betty es pequeña! ¡Mel es grande! ¡Genial! ¡Y para Den! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Medio! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tan rápido como puedan! ¡Pero solo pueden moverse cuando hay luz verde! ¡Verde para Mel! ¡Rápido! ¡Vas! 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 ¡Tú también, Denny! ¡Parece que dejamos a Betty en el polvo! ¡Vamos, chicos! ¡Idea! ¡Mientras Betty se queda quieta, Mel le pone un caramelo! ¡Guau! ¡Ok, Betty! ¡Vas! ¡Se da cuenta de que se ha hecho más grande! ¡Oh, bueno! ¡Nam, miam, miam! ¡Jiji! ¡Ambas chicas se ponen en rojo! ¡Ahora cortamos! ¡Denny! ¡Y justo así las damas se mueven! ¡Están fuera! ¡Toma ese color! ¡Jiji! ¡Tú también, Mel! ¡Y Den! ¡Hay mucho para todos! ¡No te preocupes! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¿Abra? ¡Woohoo! ¡Ojos de gomita! ¡Wow! ¡Ryan! ¡Esta cosa es enorme! ¡Eres tan afortunado! ¡Loli tiene el bocadillo más pequeño de todos! ¿Un masachador de cabeza? ¿Para qué? ¡Eso es muy interesante! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¿Podemos ver? ¡Guauza! ¡Qué raro! Pero bueno, el utensilio perfecto para comer toneladas de miniglobos oculares. Si alguna vez te encuentras con ese problema en la vida. ¡Delicioso! ¡Yum! ¡Es hora de diversión! ¿Alguien? ¿Tenis? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Qué diablos estás haciendo, señorita? ¡Aplasta! ¡Cuerdas gomosas de yum! ¡Etu, eh! Realmente tienes que confiar en el proceso aquí. Solo espera. ¡Bam! ¡Ahora puedes solver tus dulces con facilidad! ¡Hey, Ryan! ¡Pruébalo! Bueno, ok. Un regalo tan grande no se puede tratar con una simple raqueta de tenis. ¡No, señor! ¡Miren esto! Ryan, vives en el lado salvaje. Me gusta. ¡Pero qué día! Oye, Ryan, un pequeño masaje nunca lastimó a nadie. Y eso le da a Lols la oportunidad de hacerse de esos productos. Mary no tolerará esa injusticia. La injusticia de no tener bocadillos extra para ella. Nada que el viejo rascador de cabeza no pueda arreglar. ¿Están listos, amigos? Elsa sacó pequeña. ¡Veamos qué es! Un tazón diminuto de cereal y leche. ¡Mmm, gran desayuno! Vamos a servirlo. Pero el cereal después de la leche... ¡Ah! No entremos en ese debate. ¡Disfruta, Elsa! ¡Yum, yum! ¡Qué sabroso! ¿Quién es el que sigue? Mediano para Stacy. Un tazón de cereal de tamaño normal. Eso te ayudará a pasar el día. ¡Qué increíble! Comámoslo. ¡Oh, chico! Stacy tenía tanta hambre. ¡Mark, tú tienes grande! ¡Bien! ¡Gigantamente! Esa cosa hace que los tres parezcan diminutos. ¡Tamaño gigante! Tienes razón. Eh, creo que vamos a necesitar un tazón más grande. Y llama al equipo de limpieza, por favor. ¡Disfruta! ¿Alsa? ¿Ah? Ahora estás cayendo en un trance profundo. Tienes mucho sueño. Ahora que eso está hecho, las dos toman el pobre tazón de Mark confundido. Mmm, nada mal. ¡Gracias, Marky! ¡Delicio! Bueno, o la problema de burbujas. ¡Ish! Parece que Kate tiene lo mejor de hoy. ¡Yum, yum! ¡Tan deliciosamente grande! ¡Comamos! ¡Vamos, Kate! ¡Mum, yum, yum! ¡Uf! ¡Una gran burbuja! ¡Wow! ¡El Pop hizo un cupcake perfecto! ¡Increíble! ¡Oh, sí! ¡Marky! ¡Marky! ¡Es hora de ver qué tienes! ¡Hora de la burbuja! ¡Ahora! ¡Pap! ¡Bum! ¡Perfección, chicos! Y parece que Kate está aquí por el doble de diversión. ¡Oh, Kate, Mark! ¡Vamos otra vez! ¡Necesitamos más! ¡Más! ¡Más pastelitos de cupcake! ¡Genial! ¡Tan sabroso! ¿Nos comunicamos con Rachel ahora? Piensa, ¿qué hacemos? ¡Oh! ¿Ajo? ¡Ese olor es espantoso! ¿Cuál es el punto? Supongo que tendremos que confiar en el proceso aquí. ¡Oh, sí! ¡Esta chica es valiente, te lo digo! ¡Al final valdrá la pena! ¡Burbuja uno! ¡Abajo! ¡Y cuando hagamos estallar, todo el aire de ajo se liberará! ¡Qué pesadilla! ¡Buenas noches, amigos! ¡Ok! Ahora, ¿sobre esos pastelitos? ¡Dulce! ¡Nom, nom, nom! ¿Mark? ¿Kate? ¡Sandías! ¡Sandías en abundancia! Bueno, para Lols y Rye, de todos modos. Mary tiene la cosa más pequeña que he visto en mi vida. Muy bien, bueno, manos a la obra. Mary, vas primero. No hay mucho de qué ocuparse. Siguiente, Loli. ¡Córtalo, córtalo, córtalo! ¡Ah, sí! ¡Uh, bebé! ¡Guau! ¡Cuchare a la delicia! ¡Es hora de sacar un poco de helado de la naturaleza! ¡Qué maravilloso! Ustedes dos aún no han visto nada. ¡Muéstrales, Loli! ¿Por qué no agregamos un poco de helado real a la mezcla? Me gusta el sonido de eso. ¡Sigue viniendo! ¡Uh, la, la! ¡Siguiente, lo mismo con el chocolate! ¡Uh, cuantos más dulces, mejor! ¿Pero no es solo una regla en la vida? ¡Oh, Dios mío! ¡Eso se ve delicioso! ¡Todos están impresionados con tu creación súper increíble! ¿Por qué no comienzas? ¡Pobre Mary! Muy bien, muy bien. Veamos qué se le ocurre a Ryan. Muy bien. ¡Ay, ya! ¡Rayos, Ryan! ¿Cuándo te convertiste en un cinturón negro de Fruit Ninja? ¡Crema batida, eh! ¡Nada mal! Agrega frutas. ¡Y ahí lo tienes! ¡Una pizza saludable! ¡Mmm, me gusta eso! ¡Córtame una rebanada! ¡Con más mora azul, preferiblemente! ¿Mary? ¿Qué está haciendo? ¡Chicos, miren! ¡Es una burbuja de sandía! Bueno, eso hace todo lo que Loli y Rai han hecho hoy. ¡Un intercambio! ¡Muerdan! ¡Qué esperabas! ¡Problema de burbuja! ¡Muchas gracias por vernos a todos! ¡Aquí están los bloopers! Hay nuevos videos todo el tiempo, así que no olvides suscribirte. Además, toca la campanita para mantenerte al día. ¡Muy bien! ¡Paz! ¡Gracias! ¡Gracias!